Hey tú, pequeño, niña, guahuita, inilla, cipacita, tawaquita, jovencito, huaynuchitu, huambrilla. Protégete de la trata de personas. La trata de personas es cuando por engaños o violencia te someten a explotación laboral o sexual. Campaña Corazón Azul, Perú, contra la trata de personas. Si eres víctima de explotación laboral o sexual o conoces algún caso, denúncialo. Llama al 0802 32 32. Ministerio del Interior. Perú, progreso para todos.